Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te das sin volver Ven quédate que quiero intentarlo baby na-a-a El corazón me retiendo por ti no es fuerte na-a-a Ven quédate que quiero intentarlo baby na-a-a Baby na-a-a-a Ah-a-a-a Ah-a-a-ah Ha-a-ah-a Ah-a-a-ah Ha-a-ah-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, no El corazón va latiendo por ti, no es fuerte, no Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, no 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 Baby, no